El desorden del cableado es una figura recurrente en varias calles de Lima. Conexiones de electricidad, telefonía e internet, peligrosamente intrincadas sobre los postes, amenazan a la población con accidentes que se desatarían solo en cuestión de tiempo. ¿Qué opina la ciudadanía de todo esto? Bueno, como tú mismo te das cuenta, es un constante peligro para lo que circulan aquí, bueno, tiene que ponerse las autoridades a las pilas, ¿no?, para poner pronto solución a eso. No, de verdad, cuando yo levanto la vista para arriba me asusto, ¿no?, todo el mundo paramos viendo para abajo y no nos damos cuenta. Si levanta la cabeza me asusto, pues, ¿no?, qué miedo, así vivimos, me pregunto yo. Da una mala imagen, la fachada de las casas y la misma calle también, muy feo se ve eso. Además también que es un tema de inseguridad, ¿cierto?, ante un eventual sismo. Claro, pues, imagínate, pasaría un terremoto, se caen los postes, ¿qué sucedería con nosotros? Estamos en peligro. Los vecinos de Lima Norte están conscientes que en un eventual sismo de fuerte magnitud, los cables enmarañados significarían el empeoramiento de la tragedia. Además, reclaman que actualmente afecta al ornato de la ciudad. Bueno, que se preocupe en el ornato de la ciudad, ¿no?, porque hace ver mal y también es un peligro constante para los transeúntes. ¿Qué le pediría a las autoridades o, bueno, a las empresas, en todo caso, responsables? Las empresas que tomen un poquito más de, creo que de precaución al momento de instalar y las autoridades que tomen, pues, ya, pues, este, verdaderamente la forma, manera de ubicar estos cables. Esperemos que las autoridades y las empresas responsables puedan colaborar para favorecer a la población en esta situación.